Desde mi libro, Los Señores del Narco, era la Ciudad de México, la Ciudad de México. Cuando la gobernaba Andrés Manuel López Obrador, era una bodega de cocaína para el cártel de Sinaloa. Tenían bodegas, tenían casas de seguridad. Para ello, de acuerdo al testimonio del rey, pagó millonarios sobornos al quien entonces era subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Gabriel Regino. Bueno, aquellos que apuntan con su dedo flamígero a Felipe Calderón, hacen bien. El señor tiene que rendir cuentas. Pero pues también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el ex jefe de gobierno, el presidente, pues también sería bueno que nos explicara o que nos diga al menos que él se iba a investigar, que no se va a quedar con los brazos cruzados como se quedó Calderón y que él, aunque ya tarde, pues se ponga a investigar a Gabriel Regino, sus declaraciones patrimoniales, su patrimonio, que hoy se mete a indagar realmente hasta dónde estaba metido Regino con el crimen organizado, con el cártel de Sinaloa. Entonces, estamos hablando de situaciones donde se manejaron decenas de nombres.